Quiero compartir con ustedes en este día tan especial una parte de la vida de mi familia que está directamente enlazada con el pasado reciente. El 27 de junio de 1973 yo tenía un año y cuatro meses. Vivía con mis abuelos paternos en Frayventus. Un año antes, los primeros días de junio del año 1972, las fuerzas conjuntas habían detenido a mis padres por pertenecer al MLN. Cerca del mediodía llegaron a la casa donde vivíamos con mis padres, Nora de 22 años, Juan Carlos de 29, mi hermano mayor Damián que por entonces estaba por cumplir los dos años y en ese momento estaba en la casa de los abuelos. Yo tenía tres meses y me dejaron con una vecina. Se los llevaron encapuchados en un vehículo militar al batallón número 9. Mi madre logra que la liberen y entra en la clandestinidad y rápidamente sale del país. Mi padre quedó detenido junto a una treintena de compañeros y compañeras que cayeron por esos días en Frayventus y en Nuevo Berlín. En noviembre del 72 es trasladado al penal de libertad donde permanece hasta noviembre del año 1979. Me crié con mis abuelos paternos mientras mi hermano vivía en Argentina con mi abuela materna. Ella era la que nos llevaba al penal. A mí me gustaba ir al penal de libertad, principalmente porque ese día estaba todo el día con mi hermano a quien veía con poca frecuencia y además veíamos juntos a nuestro padre. A mí me decían que mi padre estaba trabajando en el penal. Yo era muy chica y no tengo recuerdos. Ni comprendía que estábamos en dictadura ni lo que eso significaba. En enero del año 79, a pocos días de cumplir siete años, me llevan a Buenos Aires donde vivían mi hermano y mi abuela y ahí conozco a mi madre. A finales de ese mismo año, cuando liberan a mi padre, nos juntamos los cuatro integrantes de la familia nuevamente. A mediados de los 80 nos exiliamos en Suecia hasta el año 85 cuando volvemos a Uruguay y a Frayventus. Me quiero detener en las visitas al penal. La onda nos dejaba en la ruta 1 y ahí caminábamos hasta el penal junto a muchos niños y niñas que también iban a ver a su padre o a su abuelo, junto a sus madres, abuelas, abuelos, tías, tíos. Era una larga caminata. Luego nos separaban a los niños menores de 12 años y a los adultos y niños mayores de 12 años. Esos niños de 12 años veían a sus padres a través de un cristal, sin contacto físico. Esperábamos muchas horas en un salón hasta que nos llamaban por el número de nuestro padre para revisarnos. Ese era el terreno de Amanda, militar encargada de los niños, nefasto personaje que generaba el terror colectivo en todos nosotros. Luego de revisarnos, nos habilitaban a ver a nuestro padre y jugar con él en un arenero, por un rato siempre corto. Nunca me sentí una víctima. Creo que todo lo contrario. Cuando fui más grande y comencé a tomar conciencia, cuando comencé a entender lo que era la dictadura y el terrorismo de Estado, cuando comencé a escuchar las historias de otros exiliados, de niños huérfanos, de padres y de madres, porque habían sido asesinados por la dictadura, porque estaban desaparecidos o porque aún permanecían retenidos, niños nacidos en cautiverio, niños robados por los militares, niños que aún siguen buscando. El sentimiento que yo tenía era una especie de alivio y también un poco de culpa por tener la suerte de tener a mis padres con vida y de estar los cuatro juntos. Hasta hace unos años estaba escuchando un programa de radio y un hombre hablaba sobre cuando iba a visitar a su padre en el penal de libertad y contaba cómo recordaba lo que lo tenía mucho rato en ropa interior, pasando frío en el lugar que lo revisaba, previo a entrar. En ese instante me di cuenta de que ese recuerdo semi-bloqueado que tenía en la cabeza no era invento. Y claramente me vi arriba de una silla, una mesa, no recuerdo bien, tendría cinco o seis años, en ropa interior, tiritando de frío, abrazando mi cuerpo desnudo, sintiendo miedo y vergüenza ante la mirada de burla y desprecio de varias milicas. Recién entonces comprendí que nosotros, los gurises que íbamos al penal, también fuimos víctimas de terrorismo de Estado. Este relato, que tengo el privilegio de contar ante esta Asamblea General, es similar al relato de miles de niños y niñas de entonces. El mil relato, el de todos ellos. Nunca más terrorismo de Estado, nunca más dictadura. Muchas gracias. 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 Gracias.